Un helicóptero de la policía sobrevolaba la playa Marbella. Los jóvenes luchaban para no ser llevados por el mar mientras que los rescatistas intentaban llegar hasta el lugar donde se encontraban. Las fuertes olas impedían su avance y cada minuto que pasaba era de suma importancia para rescatarlos con vida. Los muchachos eran parte de un grupo de ocho jóvenes reunidos en la playa. Uno de ellos decidió ingresar para bañarse sin medir las consecuencias. La playa, no apta para el público, lo arrastró varios metros adentro y uno de sus amigos decidió ayudarlo. Al final, ninguno pudo salir. Como se aprecia en estos videos, más de cinco policías ingresaron al mar para ayudar a ambos chicos de 22 años. Se trata de Juan Cotera Choca y Ramón Irigoyen Benavides. Al llegar a la zona cerca de la orilla, los alavidas tuvieron que formar una cadena humana para sacarlos, pues las olas impedían su salida. La policía de Salvataje informó que desde hace días se presenta un oleaje anómalo en varias playas de la Costa Verde y que este viernes fue el punto más alto. Se estima que este fenómeno continuará durante el fin de semana. Adiós. Adiós.